... Buenos Aires se apresta a dar la bienvenida triunfal a Vito Dumas, cuya hazaña audazmente cumplida a través de tres océanos ha provocado la emocionada admiración del pueblo. La madre del héroe sorprendida a la impaciencia de la espera. Ya llega escoltado por una caravana de embarcaciones a motor y minúsculos balandros a vela, el ex segundo. Extraordinaria multitud, en incontenible manifestación de entusiasmo, se aprieta en los muelles, en la escollera, en los burallones del puerto, para Tristino que acaba de dar la vuelta al mundo, cumpliendo una proeza sin precedentes en la historia de la navegación. La frágil embarcación que ha paseado por mares y distancias la enseña bicolor en lo alto del palo, amarra ante el entusiasmo creciente de la multitud. El arribo da lugar a un clamoroso recibimiento. El victorioso Lex II ha sido guiado por las estrellas de todos los cielos del mundo. El secretario del Yo Club argentino, señor Aguirre, felicita a Dumas por la brillante hazaña. Después de desafiar el espacio, la soledad y el peligro en sus correrías de infinito, pisa tierra firme en su patria Vito Dumas, el intrépido navegante solitario. Al cumplirse tres años de asidua colaboración en sucesos argentinos, visitamos el estudio de Ramón Columba, en Belgrano, donde el popular artista argentino incuba sus notas para nuestro noticiario. Este es su taller decorado con los dibujos que le ofreció Walt Disney. Le acompañan su hijo mayor, Ramoncito, y en el papel, el hombre del día. Fueron algunos temas en estos agitados tres años porteños. Don Alfredo, Gusto en Río de Janeiro, la casita modesta de Tucumán y el opulento Palacio de Oro actual. Los congresales tan dignos del 16 y los de 1942. Los niños cantores y la mula que quisieron pasar. La nafta racionada que trajo colas y el porvenir del automovilismo en burro. Leña en el Cáucaso y Benito con fiebre. Los tiburones del Palomar, la guerra que trae escasez de tela y aumento de mirones. Los concejales que tragan a los colectiveros y se cierra el consejo. Las mujeres se ponen los pantalones y el 4 de junio Ramírez inicia su empresa de limpieza. Autoridades policiales de Argentina agasajan al subjefe de policía de La Paz, Bolivia, y al subdirector de la Escuela de Policía de San Pablo, Brasil. Acompañados de colegas argentinos, los visitantes recorren los cuarteles del cuerpo de policía montada, apreciando sus modernas instalaciones. En el campo de ejercicios, numerosos perros de policía participan de una demostración haciendo gala de su habilidad y destreza. El adiestramiento de estos inteligentes colaboradores de las autoridades es puesto a prueba y también los efectos de la fuerza y peligrosidad de sus dientes. El presidente general Ramírez es saludado y despedido en los andenes de la estación de los ferrocarriles del Estado, donde parte el tren especial que lo conduce hasta la ciudad de Rosario. Integran la comitiva que acompaña al primer mandatario, entre otras personalidades, los ministros de Hacienda, don Jorge Santamarina, y de Agricultura, general Diego I. Meso, y el secretario de la Presidencia, teniente coronel Enrique P. González. Al paso del tren, le suceden las exteriorizaciones de entusiasmo. El homenaje del pueblo, simbolizado en el abrazo de una niña argentina. Vigrantes manifestaciones populares se renuevan durante el trayecto. La ciudad de Rosario se apresta a brindar cálido recibimiento al jefe de Estado. Con solidaridades provinciales y municipales, esperan la llegada del convoy presidencial. El presidente de la nación recibe las primeras expresiones de bienvenida de los más caracterizados representantes de los círculos rosarinos. El entusiasmo popular es incontenible. ¡Viva! La compacta muchedumbre rompe los cordones policiales para presenciar más de cerca el paso del coche que conduce al general Ramírez en compañía del interventor de la provincia, capitán de navío, Julio Cárrega, y el jefe de la casa militar, teniente coronel Carlos Vélez. ¡Viva! 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 La ciudad entera debuta su homenaje de adhesión al paso de la comitiva a través de las calles y avenidas engalanadas con banderas y escudos argentinos. En la sociedad rural, el general Ramírez preside la inauguración de la 43ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Comercio e Industria. Con sendos discursos, abren el acto el presidente de la Sociedad Rural y el ministro de Agricultura. Destilan los alumnos de la Escuela de Agricultores. El torneo es un fiel exponente de la capacidad económica de la zona en sus más diversos aspectos. El toro campeón. Magníficos ejemplares de equinos. Se exhiben artísticas tallas realizadas en madera argentina, el viejo Vizcacha, con segundo sombra. La ciudad de Rosario vive momentos de emoción extraordinaria con motivo de los conceptos enunciados por el general Ramírez relacionados con la acción de su gobierno. Dijo el presidente, solo aspiramos a la grandeza de la patria y al bienestar de nuestros conciudadanos. No ha pasado por nuestra mente la idea afrentosa para la patria de imponer en ella cualquier sistema de gobierno que no responda a lo estatuido en la Constitución y en nuestra justicia y la tradición democrática. Completando el programa de actos, el presidente se traslada a la Intendencia Municipal. Desde los balcones, el general Ramírez agradece los agazajos. Culminan las ceremonias con el banquete ofrecido en los salones del Yoque Club durante el cual el doctor Vido S. Castañino, presidente de la institución y en nombre de las fuerzas activas de la ciudad, concreta su atención al gobierno del general Ramírez en esta palabra. Honradez, capacidad, desinterés, espíritu de sacrificio a la función pública y unión de la familia argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.